Bueno, estamos aquí con Ángel Rodríguez, jugador del Getafe. Y bueno, lo primero Ángel, ¿cómo estás? ¿Veis viviendo esta situación? Bueno, la verdad que un poco rara. Un poco rara porque una situación que jamás nadie iba a pensar que íbamos a tener que estar encerrados en casa por un virus. Y la verdad que un poco mal, sobre todo por mis hijas, ¿no? Que al final, sobre todo la mayor, la pequeña todavía tiene dos meses y me hace enterar. Pero la mayor sí es un poco la situación un poco rara para ella. Sí es verdad que ella es muy buena, que todavía no ha pedido salir a la calle insistentemente. Sí es verdad que todos los días me lo dice, que se ha ido al bicho y eso. Pero me da pena por ella. Me da pena por ella porque es una situación que no debería estar viviendo. Porque yo no considero que los niños tengan que vivir esto, la verdad. Claro, nosotros en realidad nunca lo habíamos vivido. Y ahora ellos están, pues eso, lo ven como raro, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no puedo salir a la calle? Lo que dices tú un poco, el bicho, la verdad, asusta, ¿no? Hay miedo. Sí, sí, asusta bastante. Efectivamente, nosotros somos personas mayores. Entendemos que la situación es bastante grave. Entendemos que tenemos que ser responsables y quedarnos en casa y no propagar el bicho, el virus. Y al final, pues, ellos no lo entienden y lo normal es que estén jugando en un parque, que vayan al cole. Ella siempre me pregunta que si hoy voy a ir al cole, que si puede ir a jugar con sus amigos. De hecho, por las mañanas tenemos casi 40 o 50 minutos de cole, entre comillas, por el ordenador o con vídeo con la profesora. Y ella, pues, hay veces que se queda un poco enfadada porque ella no quiere estar aquí, quiere estar en el colegio con sus amigos. Y es normal, yo lo entiendo. Y hay que tener mucha paciencia estos días porque vamos a tener bajones que hay que saber llevarlo, ¿no? Claro, y como futbolista, justamente, hay que dar más ejemplo a la sociedad porque ya sabemos que el fútbol es el deporte nacional y lo que tiene que ver la gente, ¿no? Que estéis en casa, que estéis tranquilos, que cumplís lo que nos piden. Sí, sí, por supuesto. Al final, mucha gente nos sigue, mucha gente por redes sociales o por páginas web nos siguen y constantemente están mirando lo que estamos haciendo. Y, efectivamente, tienen que estar viendo que estamos en casa, que estamos tranquilos, que estamos con nuestra familia, que estamos haciendo ejercicio en la medida que cada uno puede, que estamos entretenidos por series, películas, lo que sea, ¿no? Al final, somos un ejemplo o intentamos hacer un ejemplo para muchas personas y, obviamente, pues, ellos no tienen que ver como tal. Justamente eso, como deportista, por ejemplo, el Getafe, en vuestro caso, ¿os ha dado unas pautas, el entrenador, qué seguir estos días, un entrenamiento específico? Sí, además que nuestro preparador físico se puso en contacto con cada uno de nosotros. Primero nos llamó a ver si cada uno podía tener una máquina para correr o una bicicleta estática para poder ir a casa. Y si no, pues, no la iba a hacer llegar para estos días poder estar cada uno preparado. Y luego, pues, obviamente, también nos han mandado un circuito y una nutrición semanal por cada día lo que tiene que comer cada uno. Y todos los días también tenemos que mandarle una foto del peso. Así que nuestro entrenador ha sido bastante serio en ese tema. Estamos en temporada. Al final, no son unas vacaciones, ¿sabes? No son, ven a ver de casa, como lo que quiero, veo películas, me harto de, yo qué sé, de papa o lo que sea. Y vengo, y cuando llegue el primer día de competición, pues, no sé cuánto será. Porque al final, en principio son dos semanas, pero por lo que se ve, igual es un poco más. Entonces, van a ser un parón que en realidad estamos en competición y que tenemos que estar preparados para el día que llegue el primer entrenamiento, estar preparados para poder competir ya. Fue todo muy precipitado, ¿no? Parecía un día a puerta cerrada los partidos, luego al día siguiente no se juegan y todos a casa. ¿Cómo lo vivisteis? Luego, en el vestuario, ¿cómo se vive eso? Porque, claro, estabais yendo a entrenar, preparando el partido y de repente se va todo. Sí, la verdad que yo, la verdad que iba mirando mucho las noticias y tengo mi mejor amigo, vive aquí en Madrid y trabaja en el 12 de octubre. Y es médico el 12 de octubre y él, la situación me la estaba ya planteando. Él sabía desde el, pues, si el domingo se declaró el estado de alarma. Mi amigo hace cuatro días me dijo que no saliera de casa, que estuviera tranquilo en casa porque esto iba a afectar muchísimo. Él ya sabía de lo que iba. Y yo le iba diciendo a mi mujer, yo creo que para Milán no vamos a ir. Yo creo que iba a ser a suspender el partido, no se va a jugar ni a poder cerrar. Y efectivamente fue así y luego también contra Granada igual. Sabíamos que esto iba a ir a más y lo mejor que hicieron fue pararlo todos. ¿Estabais asustados con el tema, por ejemplo, de Milán? Porque justo os toca el equipo, que es donde más casas hay, donde ha ocurrido lo del Valencia, que también ha sido catastrófico. Sí, sí. No te vamos a engañar. Al final sabíamos, veían por las noticias que en Italia estaban las cosas muy mal, sobre todo en Lombardía, que estaban las cosas muy, 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 muy fastidiadas. Y teníamos que ir a jugar allí y sabíamos que, bueno, al final si íbamos a ir y íbamos a competir contra el Inter, pues que se iban a tomar todas las medidas posibles para poder competir. Pero sí es verdad que al final pues corren un riesgo y lo mejor que se hizo fue primero suspenderse, la primera puerta cerrada y luego suspenderse. Entonces, imagínate, ¿no? Si hubiéramos ido a jugar, pues seguramente muchos tendríamos, no hubiera aceptado el coronavirus. ¿Estabais concienciados de ir a jugar a puerta cerrada? ¿O había alguno que decía, no, no, yo no cojo ese avión? Porque es lógico, el miedo, el poder de Italia era un caos en ese sentido. No, no, hicimos una votación en el vestuario, hablábamos entre todos, más que una votación fue una reunión entre todos los jugadores y decidimos de que si nos iban a expulsar de la competición por no ir a competir, pues preferiríamos ir a jugar y que se tomaran las medidas necesarias para poder ir a competir. Pero bueno, yo creo que la gente era consciente de que no se iba a jugar, de que se iba a suspender, porque no tenía mucho sentido ir a Milán. O sea, desde el club nos estaban diciendo de que estuviéramos tranquilos porque seguramente no se iba a poder competir ese partido, no se podía disfrutar ese partido porque no iba a ser posible. Y está claro que al final fue lo mejor. ¿Y os han dado alguna fecha así estimada? Porque, bueno, el Nápoles ha dicho que vuelve a entrenar el miércoles. Han puesto y anunciado, no, no, una locura. Vamos, que yo creo que no será así, porque ahí también están justo en el máximo de la curva. ¿Pero tenéis alguna fecha estipulada? Porque ya se hablan de fechas de posible vuelta a la liga. ¿Nada? No, en principio no. En principio tenemos las próximas semanas, tenemos que seguir en casa. Nos han mandado el planning de la semana, de entrenamientos y de alimentación. Y en principio vamos a estar todas las próximas semanas en casa y no tenemos fecha de regreso hasta que la situación esté controlada. Yo creo que será lo mejor. ¿Y si la situación continúa, se alarga sin el tiempo, hay un debate que acabe la liga? Bueno, la Eurocopa ya la han suspendido. Bueno, ha aplazado mejor dicho. ¿Tú verías bien que la liga se acabara como está ahora o hay que jugar lo que queda? Bueno, vosotros vais quintos y bueno... A ver, no, yo creo que es injusto. Totalmente injusto si se acaba ahora y cada uno... Y nosotros entrásemos en Europa o el próximo año sin competir todos los partidos. Es un poco injusto porque al final también hay equipos que descenderían sin poder jugar 11 partidos. Hay equipos que tienen muchas cosas que jugarse. Yo creo que sería muy injusto suspender la liga. No sé cómo se va a hacer. Yo la verdad que es muy complicado porque principalmente tienes que saber qué fecha se regresa, qué fecha se empieza otra vez. Y a partir de ahí, cuando se sepa una fecha, pues intentar poner todos los partidos en el calendario que va a ser muy complicado. Para eso tenemos a los mejores y yo imagino que se buscarán las mejores soluciones para que todo el mundo pueda competir, sobre todo e igual, por igual. ¿Y qué te parece? Hoy ha salido que el Barça está planteando hacer el ERTE este famoso que han hecho ya varios equipos de bajar el sueldo. Bueno, depende del país. En Italia es 85%, aquí 75% se habla. ¿Tú lo ves lógico que si no... o lo mejor es seguir cobrando y bueno, ya volveréis a jugar? Hombre, no, no, como opinión porque al final es algo que se está debatiendo y que el Barça va a proponer a la UEFA para que lo hagan todos los equipos, ¿eh? Sí, a ver, entiendo que el Barça con los salarios que tiene y que tiene muchísimos salarios que pagar y que obviamente si no ingresan no pueden pagar. Todos los demás equipos prácticamente es lo mismo, ¿no? Yo creo que también hay que ponerse en el lugar del club y saber que si ellos no ingresan y no tienen ingresos, ¿cómo vas a poder cobrar toda la plantilla y todos los trabajadores que están trabajando día a día con nosotros? Entonces, en estos momentos yo creo que lo mejor hay que estar tranquilos, hay que saber que la situación se va a resolver pronto, que vamos a poder disfrutar de tener una vida normal, una vida como la de antes y a partir de ahí se buscarán todo tipo de soluciones. Me imagino que cuando llegue el momento pues se hablará todo bien y si al final se toma esa decisión hay que aceptarla porque yo creo que lo más importante ahora mismo es la salud y que todos podamos tener una vida como la de antes. Bueno Ángel, dime el truco para cada año estar mejor que el anterior porque eso mete más goles, yo no sé, mete más goles en menos minutos, el promedio lo vas disparando, danos el truco aquí a los espectadores del Chiringuito, a futbolistas, a todo, porque yo no lo entiendo. Yo he jugado al fútbol y no sé, digo, ¿cómo lo hace? No, yo me encuentro bien, no me encuentro mayor, la verdad. No, 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 por eso, no, pero creo que cada año que pasa está mejor. Yo ojalá, ojalá siga así, la verdad que yo ahora dentro de un mes tengo 33 y estoy súper contento con las temporadas que estoy haciendo en Getafe. Como siempre dije en un principio, llegar a primera edición otra vez y tener que competir contra equipos increíbles, con compañeros de la talla de Jorge Molina, Jaime de Seri cuando vino, de ahora Enrique Ayubo también que se acaba de ir y ahora con muchos, con Davidson, que es jugadores de talla muy grande, intentar competir con ellos día a día, intentar mejorar y la verdad que disfrutar de primera edición en Getafe y marcando goles y ser protagonista y que la afición me quiera como me quiere, pues yo estoy súper contento y súper feliz. Sí, ojalá dure mucho porque al final sabemos que esto se acaba, el día de mañana se va a acabar, tarde o temprano se va a acabar y la verdad que me he llegado tarde porque soy consciente de que me he llegado tarde, pero estoy súper feliz de las temporadas que estoy haciendo. Y bueno, la selección ahí está porque vas a un gol del máximo goleador español de la Liga, ilusión, ¿no? Le puedes tener siempre. Sí, siempre, siempre, siempre. La ilusión nunca se pierde y es verdad que es muy difícil porque en España hay delanteros increíbles, delanteros impresionantes y sé que es muy complicado estar en esa lista, pero bueno, la ilusión nunca se pierde. Ojalá algún día pueda disfrutar de eso, pero sé que soy consciente de que, bueno, que a mi edad es bastante complicado, pero bueno, con números puede ser que algún día pueda llegar y si lo dices así, pues lo disfrutaré como un niño de 15 años. Bueno, Ángel, y lo del Barça no se hizo, pero un halago, ¿no? Por lo menos que un gran club como el Barça fuera portada todos los días, número uno, Ángel, por circunstancias no se hizo, pero es bonito, ¿no? No, hombre, al final eso se va a, yo eso lo voy a recordar siempre, voy a tener los recortes de periódico, eso no era, sinceramente, no era una semana normal para mí que saliese todos los días, que tuviera 150 o 200 WhatsApp por día, eso para mí es increíble, la gente no paraba de escribirme, la gente se alegraba por mí, la gente me escribía porque tenía ganas de que pasase, pero bueno, al final, si sale tu nombre en prensa, si un equipo como el FC Barcelona pues tenía, estaba en mente que yo fuera allí, pues eso significa que yo estoy haciendo bien las cosas, de que Getafe está teniendo buenos partidos y bueno, estoy marcando goles y para mí eso ya es increíble. Este Getafe tiene techo, Ángel, o el objetivo ya abiertamente que es Champions y ganar el Europa League, ¿no? Porque, vamos, dime lo que piensas, no lo que haya que decir. Bueno, ahora mismo en la Champions, metes en la Champions. El objetivo, si digo que la Champions, me matan. Entonces, yo te voy a decir que es el partido, el de todo la vida, intentar conseguir tres puntos cada partido, intentar estar lo más alto posible, si es verdad que igualar la temporada del año pasado es complicada y más o menos la estamos, ahora mismo a día de hoy, pues lo estamos haciendo y bueno, muchas personas decían que no íbamos a aguantar, que eran dos, tres competiciones con la Copa del Rey y que iban a hacer muchos partidos y que al final de la temporada pues desgasta mucho y mira, hasta el parón este que nos hemos tenido que sufrir. Obligados. Sí, obligados, pues estábamos haciéndolo súper bien, estábamos haciendo una gran temporada, pero sabíamos que todavía quedan muchos partidos y que todo ya podía pasar, pero bueno, soy consciente de que lo que estamos consiguiendo es muy complicado. Yo he estado en muchos equipos, he estado en primera edición con varios clubes y mantener tres años entre los siete ocho primeros es muy complicado y la verdad que es para estar orgulloso de este Getafe. Y más para, claro, un Getafe que supuestamente no está hecho para estar peleando por los puertos Champions. O sea, a la afición se le transmite que ilusión máxima, ¿no? Por estos partidos que quedan, que aparte van a ser bonitos porque después de tanto tiempo sin fútbol, volver a estar ahí. Eso, manda un mensaje a la afición del Getafe para que te vean y decirle que estén tranquilos, que esto se va a resolver, que en nada vamos a estar ahí en el coliseo apretando los dientes para ganar otro partido, para seguir sufriendo con nosotros y que, bueno, que nos ayuden a, si es posible, para tener la temporada de la mejor manera posible cuando llegue. Bueno, Ángel, ¿y qué consejos le da a la gente que está ahora en casa que no sabe qué hacer? Porque el primer día de cuarentena, bueno, está bien, la novedad... Ah, mira... Un día lo que he hecho yo. Eso te iba a decir, nuevo look, ¿no? Pero ahora que no te tienes que peinar, ahora que no te tienes que peinar... Hace dos días, vamos a apretarnos el pelo, empezó a cortarme el pelo y... Venga, hasta luego. ¿Lo habías llevado alguna vez así o no? Me lo he rapado, pero no tan al cero. O sea, es un cero, ¿no? Cero con ocho. Madre mía. Me lo he rapado al dos o así, pero al cero con ocho no. Pero mira, empezó por un degradado y acabó por un degradado. Y acabó por un degradado. Así, tal cual. ¿Pero a la familia le gusta o no? A la familia es lo importante. Lo importante es que me gusta a mí. Ah, bueno. Y luego ya que le gusta a ella, que ya le gusta siempre. Y sí, bueno, al final son entretenimientos, ¿no? Al final nos rapamos, vemos series. Ahora tenemos dos hijas y es muy difícil aburrirte con ellas porque la niña de tres años no para. De las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche que se acuesta. Y bueno, tenemos una de dos meses también que está con nosotros y es bastante complicado aburrirse aquí. ¿Le das a la play o no te gusta? No, no, no. ¿No te gusta? La verdad que no. Sí me gusta, pero no tengo tiempo. Pero que no... No tengo tiempo y tampoco es algo que me apasione. O sea, podría jugar y entretener dos, tres partidas. Un poquito, sí. Y los retos del papel higiénico, todo eso, tampoco te... Sí, no, y mira, el reto del papel higiénico lo hice hoy porque me lo mandó Pape de Dios, el de Leiva, el jugador que fue compañero mío en el Levante. Sí, en el Levante es cierto. Sí, y me mandó el reto y lo hice hoy, se lo envié hoy. Y luego hice un baile con mi mujer también, el que está haciéndose también viral. La canción no sé cuál es. Sí, ese de dar palmas así y tal, y luego con los pies y todo. O nana, la canción es o nana. O nana, vale, vale. Me la cae. Me la cae a mi mujer. Ese es complicado, ¿eh? Ese retó. Sí, lo... Yo veo más complicado ese que el del papel higiénico. Pues mira, lo acabamos de hacer hace dos días también mi mujer y yo y lo subió ella al Instagram porque yo no tengo redes sociales y yo lo puse en el estado de WhatsApp y triunfó, triunfó. A la gente le gustó bastante. Ahora tenemos otro en mente, a ver si nos sale y podemos subirlo al Instagram y al estado. Pero bueno, al final son entretenimientos que uno busca en casa y como estamos solo nosotros, pues bueno, yo te digo, pues hacer un baile, cosas que hay, retos que nos mandan. Hoy esta tarde estábamos jugando al stop, por ejemplo, y yo, o sea, al final, cuando tenemos un tiempo intentamos entretenernos y pasarlo bien, que al final, como lo digo, como lo hablo yo con ella, ¿no? Estamos aquí encerrados, estamos aquí metidos, estamos pasando los días. Solo somos conscientes de lo que pasa por las noticias. Y yo hace 40 minutos, así, a cada entrar de mi casa, porque fui a pasear a mi perro, y le dije, ves que no somos conscientes de lo que está pasando porque yo paso por los vecinos. Antes me he parado los vecinos, hablaba con ellos, estaba un rato. Y ahora da miedo que te miran y te pasas. Nos saludamos a 10 metros, hola, hola, hasta luego. Y que mi perro no se acerca al suyo para evitar cualquier tipo de cosa. Y pasa la Guardia Civil, te ve paseando, te mira, y no somos conscientes de lo que estamos pasando, porque estamos encerrados aquí en cuatro paredes y hay días que no vemos la noticia. Y ahora sí la estábamos viendo, estamos viendo al presidente. Pero hay días que ni las vemos y que no somos conscientes de lo que realmente está pasando. Es mejor. Es surrealista un poco. A veces yo lo veo como una película y digo, parece que estemos viviendo en algo que no nos habíamos imaginado. Pero bueno, hay que salir de ahí, Ángel, hay que animar a la gente y pensar que, bueno, tres, cuatro semanas podemos volver a estar ahí disfrutando y valorando más las cosas, ¿no? Hay cosas, exactamente, que al final hay cosas que hay que valorar y estar con la familia, estar juntos, de pasar esto juntos, al final eso también lo vas a poder contar el día de mañana y poder estar aquí encerrado cuatro semanas, pues es como un gran hermano en familia e intentar pasar lo mejor posible dentro de las circunstancias y las causas por las que son, que al final es una desgracia. Muy bien, Ángel. Mandas un saludo a los aficionados, a los seguidores del Chiringuito, que lo van a ver todos, porfa, y así les mandas fuerzas también, que nos hacen falta a todos. Sí, hombre, claro. Yo, por supuesto, les mando un saludo enorme, un saludo grande a los seguidores del Chiringuito. Espero que sigan viendo estos vídeos, que al final también nos ha entretenido y nos agrada y que les mando un fuerte abrazo y que sea leve esta cuarentena. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Un rato espectacular. Nos hemos reído, hemos hablado de fútbol y de todo. Y bueno, ya seguir bien. Estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Gracias, un abrazo.